El diálogo y el trabajo lo venimos haciendo con el equipo, por eso nos parece exagerada la medida del AMRO en relación a disminuir un servicio, la consulta programada. Creemos que es un uso abusivo del derecho a huelga porque se vulnera la población infantil y porque esto que venimos trabajando tiene que ver con mejorar el proceso de atención y la continuidad de la atención de los chicos en este caso a partir de un diálogo sin afectar el derecho adquirido de ningún trabajador. Se están incorporando traumatólogos nuevos al servicio y el Estado tiene la posibilidad a través de un concurso de que las condiciones de trabajo puedan también modernizarse y pensamos en a veces que las guardias no sean de 24 horas, que se tomen con una disminución de la carga horaria habitual que no afecta ni lo salarial y por eso la verdad que nos vuelve a llamar la atención que el AMRO no se posiciona en relación a la defensa de cambios en la estrategia laboral y que la gente no trabaje 24 horas seguidas ya cuando muchas organizaciones y el mundo está cambiando y gran parte del municipio y de la salud provincial hoy tienen guardias ya de 12 horas, por eso tenemos que trabajar en conjunto para que la salud de la población tenga un diálogo con la salud de los propios equipos.